Esta vez quiero cantar una cosa, a lo mejor no les gusta, pero no la he cantado nunca en España, y quiero cantarla. ¡Ay, mare, no sé qué tengo que ayer pase por la era, y a fin si caí de entrar a ver parte de la tempranera. Será que a mí me ha picado, la maravilla, la vainina, y el espejo de ti que ha enfermado, por su sangre tan en miña, se dan más de espejos, mi ardido, la araña, que tiene la barbilla, que tiene una guitarra, hay otro seguro, no, 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 ¡ay! ¡Malaya, la araña, que a mí me picó! No le temo a los rayos ni malas, ni le temo a otra cosa, mamá. Me beso a mi padre, ma fofo, que regallo, pero a ese bichito lo falta un rayo. ¡Ay, mare, yo estoy malito, me están entrando los suores, que me han pegado seco y comido de picores! Será que a mí me ha picado, la tarantula, la guía, y por eso me quedó, más cercao que una sardina, se pone en la espejo, esta rica, la araña, que tiene la barbilla, por eso me quedó, me ha quedado, me ha quedado, me ha quedado, no, no, ¡ay! ¡Malaya, la araña, que a mí me picó!